Un gran amigo de Cuba y de Fidel fue Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica e inspirador del derrocamiento de la Pargei en ese país. Esta figura de la política universal nació en julio de 1918 en Johannesburgo y se convirtió en el primer mandatario negro de Sudáfrica durante el periodo 1994-1999. Su gobierno combatió el racismo, la pobreza y la desigualdad, promoviendo además la reconciliación entre los seres humanos. Abogado de profesión e influenciado por las ideas de Carlos Mars, ganó protagonismo por sus luchas por la igualdad frente al Congreso Nacional Africano. Por ello fue encarcelado en 1962 y permaneció en prisión 27 años hasta su escarcelación en 1990. Al convertirse en presidente de Sudáfrica, expresó A 98 años de su natalicio, permanece vivo el legado de Mandela, el amigo de Fidel y del pueblo cubano. Gianni López Brito, LTV Noticias.